Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Los saluda su amigo David Agnes. Muy contento de poder compartir con ustedes esta información. Muchas personas me han estado preguntando, oye David, ¿existe una señal que me indique que mi ex definitivamente quiere volver conmigo? ¿Que me indique que esta persona se muere de ganas de volver conmigo? Y bueno, para responder a esta pregunta voy a decirte lo siguiente. Sí, existe. No solamente una señal, existen varias señales, pero hoy solamente vamos a hablar de una de ellas. Imagina lo siguiente, vas caminando por la calle y de pronto al otro lado de la acera viene caminando tu ex en sentido contrario. De pronto al verte él o ella se cruza la acera y te saluda, te saluda, te dice hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte, ¿cómo te encuentras? Y empieza una conversación amena, sencilla, muy tranquila y bueno. Ese es un indicador de que tu ex tiene intenciones genuinas de volver contigo. Es una buena señal, nos está dando un buen indicador, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Primero que nada, si no tienes asesoramiento personalizado, no hagas nada. Es mejor no hacer nada. Esperar a tener la oportunidad de consultar con algún profesional. No solamente yo, hay muchísimos en internet a quien puedes consultar y te pueden asesorar de cómo intentar un posible acercamiento o cómo incitar a esta persona para que nos busque. Pero es muy importante que lo entiendas. Cuando esta persona ya actúa de esta manera, es un fuerte indicador de que tiene intenciones genuinas de volver con nosotros. Ahora, lo siguiente. Eso no aplica. Eso no aplica si tu ex se encuentra en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna sustancia como algún tipo de droga, ¿no? No aplica. Si tú te la encuentras a él o a ella en una fiesta, en el boliche, en el antro, en como le digan en tu país, y se acerca a saludarte bajo el estado de ebriedad o no estando bajo el estado de ebriedad, estado de ebriedad, perdón, no aplica. Esta no es una buena señal. Lo más probable es que lo que esa persona esté buscando en ese momento simplemente sea sexo pasajero, sexo del momento, y al día siguiente nuevamente estés en la misma situación. Recuerda, la única forma en la que se puede aplicar como una buena señal, como que a ti te aplica esa señal, es cuando esta persona te la encuentras en la calle y se acerca a saludarte de manera amable y jovial. Cuando esta persona se encuentra contigo en la facultad y se acerca a conversar contigo, toma la iniciativa de acercarse a conversar contigo. También aplica cuando, por ejemplo, tu ex visita a tu mamá, supongamos que tú vives en la misma casa de tu mamá o, no sé, con algún familiar, y tu ex visita a ese familiar y se acerca a saludarte a ti y quiere conversar contigo, es una buena señal, es un buen indicador. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acude con un profesional que te pueda diseñar una estrategia. Ahorita vamos a abrir las convocatorias para aquellas personas que deseen formar parte de mi coach personalizado, ojalá que te puedas unir a mí, si no, con cualquier otro. Hay muchos, como te digo, en YouTube, en internet, donde tú quieras. Lo importante es que si no sabes qué hacer, si tienes dudas y te está pasando esto, acudas a pedir ayuda. Pero si no tienes la economía para poder pagar una consulta o estar en un coach, es importante que mejor no hagas nada, dejes que esta persona poco a poco fluya hacia ti y tú sigas dando una buena proyección tanto en las redes sociales como en tu día a día. Esto sería lo más importante. Recuerda no caer en conversaciones fluidas con esta persona, ser amable, ser educado, ser cortés, pero también poner un punto límite a las conversaciones. Muy bien chicos, ojalá que este video les guste. Recuerda, si tu ex te encuentra en la calle y se acerca a saludarte de una forma amable, educada, es un buen indicador de que quiere volver contigo, pero no quiere decir que te lo vaya a pedir al instante. Muy bien, y recuerda también que si tu ex te acerca en un boliche o en estado de ebriedad a saludarte, no es un buen indicador, no es una buena señal, no quiere decir que ya quiera volver contigo, ¿vale? No confundamos, aunque son muy parecidas, no es lo mismo, ¿vale? Muy bien chicos, les mando un fuerte abrazo, les deseo un excelente día, espero que estén súper bien. Para aquellos que están en Santiago, vamos a estar en estos días visitando Santiago. Puedes consultar, puedes reservar una consulta presencial conmigo donde yo te voy a estar asesorando y escuchando tu caso y juntos vamos a diseñar la mejor estrategia para poder recuperar a tu ex y que también te ayudemos a recuperarte. Les mando todo mi cariño desde aquí, desde La Serena y que estén súper súper bien. Hasta luego.